Hola, soy Yomar y hoy nos vinimos al Teatro Colón a ver Vértigo, una de las compañías más importantes de danza a nivel mundial y se vinieron desde Israel acá a Colombia, así que vamos a verlos. Estoy muy impresionada y es un festival maravilloso y por supuesto ver este teatro para artistas es como, wow, no puede ser más hermoso hacer tu arte en un lugar tan energético que ha existido durante muchos años. ¿Qué es Vértigo 20? Es una celebración, pero nosotros artistas no podemos solo celebrar, también tenemos las cosas difíciles, la discomunicación, la pregunta sobre dónde estamos, como si estamos en el aire, es como un limbo entre el cielo y el cielo, así que es un cumpleaños, pero también es sobre la vida. Y un poco, como un poco, como un poco de la gente, como un juego de la gente, como un juego de Dios y el juego de la gente. Así que tengo muchas, muchas formas en la pieza porque es la arte. Estaba como una celebración, pero luego fue una forma más profunda, y es muy divertida y muy divertida. Estaba muy feliz si a la gente, como un juego de la gente, aquí en Bogotá, y cómo viven aquí en Virgín del Colón. la compañía, es diferente y especial, vamos a tener un diálogo. Nosotros esperamos. Me encanta la comida y las frutas, es como un diálogo. Yo dije, ¿cómo puedo volver? No puedo decir, quiero esas frutas todos los días. Es como, elegir. Estuve muy, muy impresionada y lucky de haber invitado. Así que espero que estaré, de nuevo y de nuevo, a los festivales aquí, en Colombia.